Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz de mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, tu mirada sobre mí Tienes todos mis ales Cuando Venus y yo nos encontramos En la vida, queridos amigos Hace ya bastante tiempo Allá en la ciudad de Cali Por alguna razón de la existencia Tuve la oportunidad De encontrarme con ella Y me encontré Con una persona fascinante Con un espíritu de niña Muy de niña De esas niñas En medio de una persona mayor Con un corazón Tierno Dedicado a Dios Con una sensación De amor increíble Por su familia Por esa capacidad Enorme de amar el Carmelo Porque nos amaba Con locura Me hablaba de los padres Que había conocido en la vida De las personas Que ella había conocido En la existencia Carmelitas Descalzos Pero sobre todo Era como si nos hubiéramos Conocido toda la vida Es como si nuestra relación De amistad Hubiera sido una relación De amistad De muchos años atrás Su sonrisa Su voz grave Su comida Su amor Se detalla En cada momento Y en cada circunstancia De una persona Apasionada por la existencia A la final Apasionada por Dios Hoy Como familia Desde Monticelo Aquí en Medellín Para todos los que nos están viendo Allá en la ciudad de Cali Y en el mundo entero Me permito celebrar Hoy el primer aniversario De nuestra amiga Venus de Cure Es la primer aniversario Que con toda la familia Recordamos que durante Este año Ya Está ante la presencia De Dios Una persona Que ya estaba lista Para encontrarse Con Dios Claro Lo que pasa Es que nosotros No estábamos listos Para dejarla ir Un abrazo Para todos ustedes Para sus hijos Para todos los que me ven A través de la virtualidad Dios los acompañe Iniciamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Está con nosotros Y con tu Espíritu Y bien antes de celebrar Vamos a reconocer Antepapá Nuestros pecados Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oremos Te presentamos Señor La vida resucitada De esta mujer especial De este ser humano Único Que ya está contigo En el cielo Acompáñala Acompáña a esta familia Y ale sentir Que esta mamá Esta abuela Y esta amiga Están perfectas Ante tu presencia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Familia y amigos Los invito A escuchar juntos La palabra de Dios En este día La primera lectura De la liturgia De hoy Mis queridos amigos Está tomada De la carta A los hebreos Hermanos Teniendo entrada libre Al santuario En virtud de la sangre De Jesús Contando con el camino Nuevo y vivo Que Él ha inaugurado Para nosotros A través de la cortina O sea De su carne Y teniendo Un gran sacerdote Al frente De la casa De Dios Acerquémonos Con corazón Sincero Y lleno de fe Con el corazón Purificado De malas conciencias Y con el cuerpo Lavado en agua pura Mantengámonos firmes En la esperanza Que profesamos Porque es fiel Quien hizo la promesa Fijémonos Los unos En los otros Para estimularnos A la caridad Y a las buenas obras No deserten De la asamblea Como alguno Tiene por costumbre Si no Anímense Tanto más Cuanto Estemos Más cercanos Y vemos el día Palabra de Dios Te alabamos Señor Esta es La generación Que busca Tu rostro Señor Esta es La generación Que busca Tu rostro Señor Del Señor En la tierra Y cuanto la llena El orbe Y todos los habitantes Él la fundó Sobre los mares Él la afianzó Sobre los ríos Esta es la generación Que busca Tu rostro Señor Quien puede subir Al monte del Señor Quien puede estar En el recinto Sacro El hombre De manos Inocentes Y puro corazón Que no confía En los ídolos Esta es La generación Que busca Tu rostro Señor Ese recibirá La bendición Del Señor Y hará justicia El Dios De salvación Esta es La generación Que busca El Señor Que busca Tu rostro Dios De Jacob Esta es La generación Que busca Tu rostro Señor Señor Aleluya, 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 Aleluya. Amigos, el Señor está con nosotros y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, se trae el candil para meterlo debajo del selemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelabro. Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les digo también, atención a lo que están oyendo. La medida que usen con ustedes, la usarán con ustedes mismos y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que crea tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno pudiera definir a Venus en una sola palabra, yo creo que tendríamos que utilizar la palabra que aparece hoy en la liturgia de la Eucaristía que acaba de proclamar. Yo creo que Venus era una personita llenita de amor, llenita de amor. Tan llena de amor era que ese amor lo irradiaba con tanta fuerza, lo irradiaba con tanta ternura, la irradiaba con tanta pasión. Que ella era amor puro entregado al corazón de todos ustedes. Por eso ella nunca le faltó nada porque durante su vida lo único que hizo fue sembrar amor, sembrar caridad, sembrar compañía, celebrar a Dios. Venus en lo que debe celebrarse en la vida de todos los seres humanos, en la manera en que trata a las personas que lo acompañan, en la manera en que está pendiente de las personas cercanas, en la medida en que es capaz de sembrar el amor, de sembrar la misericordia y de sembrar el perdón. Ella era una mujer llenita, llenita de amor, llenita en todos los aspectos de la existencia, es como si la estuviera viendo en este momento. Cuando yo me despedí de Cali hace ya tres años atrás, algo así, que fui y me despedí de ella y me decía no te vayas, quédate con nosotros. Y yo decía Venus te vas a quedar aquí en el corazón y se lo aseguró familia que seguirá estando viva en el corazón mío y en el corazón de todos. Y saben yo sé que Venus desde el cielo reza por mí como reza por ti y sabe que lo que reza Venus para desde Dios para vos y para mí. Oiga que todos los días disfrutemos la existencia con intensidad, que todos los días, todos los días hagamos que nuestra vida sea pasión, sea alegría, que no nos amarguemos la existencia con nada, que luchemos, que amemos, que hagamos todo por ser felices. A la final el mejor regalo que Dios nos da a usted y a mí en la existencia es la vida y a la final es lo único que necesitamos para seguir adelante. No atormentarnos nada, amar con la existencia, amar con locura, soñar, ilusionarnos y sobre todo vivir, vivir intensamente, llenitos de amor como era Venus. Familia un abrazo muy especial, los extraño mucho, algún día estaré por allí en esa ciudad celebrándole la Eucaristía a Venus. Hoy desde mi casa aquí en Medellín en Monticello un abrazo muy especial que es su casa y seguramente la familia nos veremos aquí pronto en esta casa en Medellín a celebrar la vida y a celebrar también a Venus que desde el cielo nos acompaña. Un abrazo y que el Señor los bendiga. Reunido Señor ante tu altar, te ofrecernos el vino y el pan. Acéptalos pues luego serán tu cuerpo y sangre Señor. Reunido Señor ante tu altar, te ofrecernos el vino y el pan. Reunido Señor ante tu altar, te ofrecernos el vino y el pan. También recibe nuestro corazón Y suba ante ti Nuestra humilde ofrenda de amor Y junto al fruto de nuestro trabajo También recibe nuestro corazón Tranquilo Señor Ante tu altar Oremos hermanos Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de mis manos Ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acude Señor en ayuda de tu hija Venus Por quien te ofrecemos Este sacrificio de reconciliación En el día en que celebramos su primer aniversario Y así aunque quede en nuestro corazón La tristeza de su partida Siempre confiamos en tu amor misericordioso Que hace posible que entendamos Este encuentro contigo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque si merecimos experimentar la muerte De todas maneras por tu compasión y tu gracia Los derrotados por la muerte a causa del pecado Llamados de nuevo a la vida Somos redimidos por la victoria de Cristo Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Familia Los invito A estar con él A decirle al Señor que lo amamos A decirle al Señor que cada día más Queremos ser generosos en nuestra entrega Queremos amar mejor a los nuestros Que cada día más queremos medir nuestro amor Donde pongamos la varita más alta Donde podamos decir que los amamos más Y que lo demostremos con los hechos y con la vida Poder estar aquí contigo Señor Poder decirte que te amamos Poder decir que en el corazón te necesitamos Señor Orar contigo Señor en este día Y poner aquí en el altar La vida de esta personita tan bella Tan especial Que a través de Venus Tú experimentaste tu amor Señor Tú experimentaste tu vida La vida de bendición Para todos los que la conocimos Nos hace falta Señor Y tú lo sabes Tú sabes que la extrañamos Tú sabes Señor Que nos gustaría volverla a ver Pero hoy queremos orar por ella Hoy queremos agradecerle Todo lo que hizo por esta familia Por mí como sacerdote Y mis compañeros sacerdotes carmelitas En este primer aniversario de resurrección De Venus de Cury Por el Papa Francisco Por nuestro querido arzobispo Ricardo Y todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita del niño Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Libra todos los males Y concedernos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dice a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tu que decir reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Familia La paz Que Dios los bendiga Y muchas gracias Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Una palabra tuya Pasa la paz Pasa la paz Pasa la paz Tan distante Tan distante Y tan próximo Tan oculto Y tan claro Y eres principio de un plan de amor El propio amor consumado en un altar Presencia dulce e incomparable El gran misterio, la salvación Tan simplemente vino y pan Es Jesucristo, eres pan de vida Es Jesucristo, alimento vivo frente a ti Solo entenderás su amor Recibiéndole, recibiéndole de corazón Presencia dulce e incomparable El gran misterio, la salvación Tan simplemente vino y pan Es Jesucristo, eres pan de vida Es Jesucristo, alimento vivo frente a ti Solo entenderás su amor Recibiéndole, recibiéndole de corazón Es Jesucristo, eres pan de vida Es Jesucristo, alimento vivo frente a ti Solo entenderás su amor Recibiéndole, recibiéndole de corazón Encomiendo familia a la vida resucitada, doña Venus A la protección, al amparo Y al patrocinio de nuestra reina decimos todos Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, el Señor está con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Feliz día para todos Para todos ustedes mis bendiciones Los extraño mucho Feliz día Amén, el Señor está contigo Amén, el Señor está contigo Amén, el Señor está contigo